Bueno, muy buenas noches. Agradecido infinitamente por la visita de Nelly, mi querida amiga, con el camarógrafo, siempre en conjunto, haciendo todo. Nelly, esta gran mujer que lleva flameando la bandera de nuestro pueblo permanentemente, enarbolando la cultura del departamento y de la provincia. Así que para mí es un gusto enorme compartir con ella y con todo su equipo. Tuve y tengo la suerte de haber compartido con ella en su excelente programa que se llama Propuesta. De ahí aprendí varias lecciones. Así que, bueno, desde ya muy contento con esta visita. Y de paso aprovecho para saludar a esta altura del año a todos mis amigos y, por supuesto, especialmente a mi familia, a mi mujer, a mis hijos, a mis nietos, bueno, a mis hermanos y a toda mi familia. Mi mujer que me viene palanqueando de hace muchísimos años en todos los terrenos. Así que realmente, aparte de ser un bastón, es algo que es una luz que está encendida permanentemente y me ilumina muchísimo todos los días. Mis hijos me dan el placer enorme de sentirme custodiado por el afecto, por el cariño y por todo lo que ellos han mamado de esta pareja que la vida a uno nos regala, esos momentos del encuentro, ¿no? Así que muy contento con estar acá, en esta casa, en esta casa que me trae tantos recuerdos, tan hermosos, y en este lugar especialmente donde pasó los últimos días mi padre, transformado en una biblioteca con grandes recuerdos. Pero con esos recuerdos que hay que transformar la nostalgia en alegría, creo que es la mejor forma de poderla llevar a la vida, ¿no? Bueno, vuelvo a hablar de esta biblioteca donde comparten varios de mis queridos amigos que ya no están, lamentablemente, físicamente no están, pero están en la memoria de todos estos grandes cultores de la música y de la poesía y de las letras, como ha sido Raúl Araban Soategui, el Coco Botelli, qué sé yo, mi queridísimo amigo Ariel Petrocelli, Samara, y cuánta gente más, mi querido amigo José Río, Jorge Cornejo, el doctor Abel Mónico Sarabia, Eduardo Falú, y bueno, esa camada de grandes de la poesía, de grandes de la música, de grandes enseñadores de lo que es la vida, ¿no? Y bueno, he tenido la suerte de haber compartido con ellos, he aprendido muchísimo de ellos, y esa es la poesía, ese es el arte, yo digo que es parte de la vida, pero es una parte muy importante que he conversado el otro día con mi querido amigo Jorge Cornejo y hablando de lo que es el arte. El arte tiene alas impresionantes y tiene un vuelo, qué sé yo, que no tiene un fin, ¿no? Así que uno tiene que ser un agradecido de la vida, pasan cosas en la vida por la vida misma que uno tiene. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a toda la gente de Campo Santo, muchísimas gracias a todos los poetas de Campo Santo, todos los poetas de Güemes, a mi querida amiga Ebe Ruiz de Núñez, a Mercedes Rizzo, a Eduardo Medina, a Arriegada, a Lleria Costa y a cuantos más, ¿no? Que hemos compartido muchas horas, hemos formado un grupo, creo que cada uno puso un granito de arena, y así se fue armando un pequeño castillo donde se trajo gente para hacer unos encuentros. Y todo esto también se lo debo al apoyo del Canal 4, que siempre ha tenido las puertas abiertas para todas estas cosas, y por supuesto el manejo afectuoso que tiene Nelly con todas estas cosas, llevando siempre artistas, llevando gente de la cultura y de distintas ramas, pero se destaca en especial en la parte cultural. Así que vaya a mi saludo sincero de esta hermosa Navidad, que esperemos que lo pasemos muy bien, y este Año Nuevo ya está próximo a llegar, que sea un feliz Año Nuevo para todos, y desde ya levanto las copas y brindo por la vida, brindo por la salud de todos, y brindo por nuestro querido y apreciado y el hombre de la paz, que es nuestro Papa Francisco. Muchas gracias.